¿Qué significa esto de curar o dirigir la obra Próxima a editar Eduner de Francisco Madariaga? En tanto, voz poeta, crítica, ensayista también. Significa una inmensa felicidad y retomaron el contacto con Francisco Madariaga, con su poesía, que me acompañó desde los años 90 cuando yo estudiaba en la Facultad de La Plata y para tener un sueldo había que pedir becas de investigación. Y yo elegí un tema, pensé que me tenía que hacer feliz. Me acordaba de una frase de Nicolás Rosa, que era de Acacerca, querido y detestado, una frase muy interesante que dijo en un seminario cuando vino a La Plata, hay que hacer las cosas por pasión. Y ya que hablabas de las esperas, ¿qué esperas de este trabajo tuyo aquí a propósito de la obra de Madariaga y en comunión con nuestra institución? Bueno, en primer lugar poder visitar Paraná, que no conozco todavía y que estos poetas me han hecho conocer de otra manera. Y espero poder tener un buen tiempo de trabajo con todos estos colegas, poetas, profesores, como una especie de comunión, como diría Juan L. respecto de algo que parece un derroche, que parece un lujo por la gratuidad, por esa lejanía del mercado y que en definitiva justifica nuestras existencias cuando algo nos apasiona. Y este grupo de gente que se arma y que está trabajando en relación a la figura de Francisco Madariaga, que quieren tantos poetas, escritores y tantos poetas latinoamericanos, me parece que va a ser una maravilla porque le va a dar trascendencia a su obra, porque va a ser circular a sus libros y porque nos permite una y otra vez releerlo, como si fuera la primera vez. Muchísimas gracias, Rosana. Gracias a ustedes.